Uno de los equipos más laureados de Finlandia, tiene un nombre muy curioso, y que llama la atención, se trata de Laka Valkiakoski, quizás algunos ya habéis oído hablar de este equipo finlandés. Hoy hablaremos de su historia. El Laka, disputa sus partidos como local, en el Tetamkenta. Se trata de un estadio multiusos, localizado en la ciudad de Valkiakoski, de Finlandia. Actualmente es usado principalmente para el fútbol. El estadio tiene una capacidad para algo más de 3.500 espectadores y fue construido en 1935. El estadio se llama así, por la relación histórica del campo y del Laka, con la industria papelera de Valkiakoski. El récord de asistencia de público al estadio, se estableció en 1999, con 6.400 espectadores, en un encuentro de liga entre el Laka, y el AJK, Helsinki. El Laka Valkiakoski, es uno de los clubes más exitosos del fútbol finés, con 9 campeonatos de liga conquistados, y 12 copas de Finlandia. El Laka ha estado relacionado históricamente con la industria papelera del área de Valkiakoski, y hasta la fecha es patrocinado por Unkimene. El club fue fundado, como Valkiakoskenaka, en 1934. Entre los fundadores, estaría el posterior concejal de minería, el señor Huso Walden. En 1949 ascendió por primera vez, como primer equipo no urbano, a la máxima división finlandesa. Su primer título llega en 1955, cuando el Laka, gana la edición inaugural, de la Copa de Finlandia, con un 5 a 1, ante el Helsinki en Pajosera. Su primer campeonato de liga, lo conquistan en 1960, alcanzando además 41 puntos, de los 44 posibles. La época de la década de 1960, fue la era más exitosa en la historia del club, ya que ganó tanto el campeonato de liga, como la copa, en tres ocasiones, incluyendo el primer doblete en la historia del fútbol finlandés en 1960. El club sufrió su primer descenso en 1972, pero regresó pronto, y logró un doblete de nuevo en 1977. En la década de los 80, a pesar de no ganar ninguna liga, sí logró ganar la copa finlandesa tres veces. Eso dio lugar, a la mejor participación en competiciones europeas del club. Precisamente en la temporada 1983-84, el Akabalki Akorski, llegaría hasta los cuartos de final en la Recopa de Europa, después de eliminar al Sligo Rovers, de Irlanda, y a la Marby de Suecia. En cuartos ya no pudo con la Juventus de Turin, y terminó perdiendo ambos partidos por cero a uno, por la mínima. El Akabalki Akorski, ha estado participando cada año en competiciones europeas, de forma ininterrumpida, desde 1998 hasta 2008. El nombre del club cambió a, Fútbol Club Aka, a principios de los años 90. Aka ganó la liga en 1995, pero descendió de nuevo la siguiente temporada. El inglés Kate Armstrong, quien más tarde se convirtió en uno de los entrenadores de fútbol más conocidos de Finlandia, fue contratado como entrenador del equipo, logrando el pronto ascenso. Con Armstrong como entrenador, el Aka, logró ganar tres campeonatos de ligas seguidos, entre 1998 y 2000. El ex portero, y leyenda del club, Oju Tunen, sustituyó a Armstrong como entrenador en 2002. Bajo su dirección, el Aka logró ganar su novena liga, y hasta ahora última, en 2004, aparte de las copas de Finlandia logradas en 2002 y 2005. Hasta 2008, el club atravesó por algunos problemas económicos, que finalmente se resolvieron, mediante la emisión de acciones, y la compra del club, por parte de Sedu Koskinen, exjugador del Aka, que se convirtió en el principal propietario de la sociedad limitada. A pesar de las inversiones de Koskinen, el club siguió en importantes problemas financieros, lo que produjo la renuncia de Koskinen como inversor en 2010. Fruto de la reducción de presupuestos, y peor calidad en la plantilla, el Aka no pudo evitar su descenso en 2012, bajando a la Econend, la segunda división del país. A pesar de ser uno de los favoritos para ascender, al Aka le costó mucho tiempo aclimatizarse a la nueva categoría. Tardó siete largos años en los infiernos de la segunda división, hasta que finalmente en 2019, bajo la dirección de T.E. Mutaino, el Aka logró regresar a la Beikko Liga, estando de nuevo entre los mejores de Finlandia. Y esto es todo por hoy amigos y amigas. Espero que os haya gustado conocer la historia, de este club finlandés con curioso nombre, el Aka Valkiakoski. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.